Bueno, ya es parte entonces de los antecedentes en relación a el tema de ley de pesca y la vinculación que ha tenido finalmente con la política y esta ley que hoy día hay dos mociones para anularla y para hacer una nueva ley de pesca, pero cosa que la verdad que no ha avanzado demasiado. Estamos con el periodista Sergio Jara que nos acompaña nuevamente. Sergio, gracias por estar con nosotros para ir desglosando también un poco las consecuencias políticas de todo el reportaje que tuvo las consecuencias políticas del reportaje CNN Chile Junta de Chilevisión respecto a los financiamientos de campaña. Estamos también con invitados, estamos junto a Marcelo Díaz, de diputado que va a la reelección con la nueva mayoría, ya no es del Partido Socialista. Estamos también con el diputado Gabriel Silver de la ADC y estamos con Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional. Sí, invitamos a otra gente que no quiso venir, pero no nos vamos a poner sapos a esta hora de la mañana a 9.42, pero invitamos a todos los que teníamos que invitar, pero no quieren venir a Chilevisión. ¿No les gustó el reportaje? Dice Julio César que somos en lo que hay nomás. No, los mejores, pues, dejamos a los mejores, a los otros nos vamos a ir eliminando de a poco. No, habíamos invitado a la Torre y a Zafirio y se excusaron finalmente de venir al programa. Y bueno, está bien, pues, así tiene que ser. Sergio, bueno, vamos a ir desmenuzando todo aquello. Gabriel, parece que este fuera un problema de la desea, más que del candidato de la derecha. Quizá el mejor entrevistado es Claudio Regoa, que salió más que todo apoyando a Cebedo, apoyando a Iglesias, apoyando a todo. ¿Qué le parece toda esta polémica, Gabriel, donde la ADC también está en la mitad del huracán, pues? A ver, yo creo que en política, finalmente, lo importante es hablar siempre con la verdad y la honestidad es la que se premia. Esto como de arrancar para adelante y echarle la culpa al resto, finalmente lo que condena es la opinión pública. Yo ahí prefiero la honestidad, por ejemplo, de Moreira en su minuto para enfrentar el caso Boletas y no echarle la culpa ni a su entorno, ni a sus conductores, ni tampoco a su partido o lo que hace Iván Fuente en este mismo reportaje que era parlamentario nuestro versus una persona que hace una cosa, saca a Cebedo, porque yo entiendo que aquí prácticamente una persona que hay que beatificarla por todo lo que ha hecho, no entiendo o nos explica, obviamente, su salida. Y al final del día, en el tema de las boletas ideológicamente falsas, hay personas que hacen las boletas, hacen las transferencias y las entregan a una determinada campaña. En consecuencia, creo que esta es una actitud un poco la del ladrón detrás del juez. O sea, se le pide explicaciones al resto respecto de situaciones que, en primer lugar, son personales. Y ahí yo creo que falta, primero, la explicación del candidato presidencial de Sichel respecto de cómo se gestionaron estos recursos, quién hizo efectivamente las boletas. Entiendo que en la propia planilla se decía que había una suerte de remuneración al propio candidato. Uno se pregunta cómo pagan las cuentas, en este caso, personales o en su casa, o si uno le aparece un depósito en su cuenta corriente, cuál es el origen. Eso no. Es propio de un partido político el que se haga cargo de la manutención de un candidato. Yo esperaría, en primer lugar, ese mea culpa, que yo creo que es lo que faltó el día de ayer. A ver, diputado. Pero la verdad es que nadie puede negar, yo creo, y en ese sentido también, que más allá de que cada candidato es responsable de su financiamiento de campaña, cada diputado tiene que finalmente, o candidato, tiene que firmar este financiamiento. Los partidos políticos, y en su caso la ADC, también como partidos políticos gestionan los financiamientos de campaña de sus candidatos. La responsabilidad, claro, legal es individual. Pero yo creo que hoy día, claro, la ADC saca solo dividendos de lo que está pasando, diciendo, no, esto es un problema de Sitchell, nada que ver la democracia cristiana, y como la más el caso está prescrito, finalmente pueden... Pero yo creo que también aquí falta la propia honestidad de los partidos políticos. Cuando vemos el caso, finalmente, Sockimich, Penta, SQM, claro, los partidos políticos, como sí, no están en ese sentido procesados, son responsabilidades individuales. Pero aquí, la coadaptación que se ha hecho muchas veces de la política, a través de los negocios, a través de las empresas, es vía partido. Es decir, más allá de si Sebastián Sitchell tenía contacto directamente él o no con las pesqueras, obviamente que aquí la democracia cristiana, si no es con esta empresa o con otra, muchas veces ha hecho gestiones para que se financie, desde una empresa a su candidato, cuando además era legal financiar vía empresa. Entonces, tampoco aquí hay como que lavarse las manos diciendo que lo que hizo Sitchell no tiene nada que ver con los partidos políticos. Lo digo no por este caso en particular, lo digo porque usted es del ADC, usted es del partido político y en ese sentido hay que transparentar y ser honesto en todo sentido. No, por supuesto, quería Montserrat. Yo creo que cuando hablo de honestidad es ir de frente. Lo que faltó ayer de Sitchell es justamente aquello, si medias mentiras, perdón, medias verdades son medias mentiras al final del día. Pero como digo, hemos tenido senadores involucrados con nombre y apellido, mencionados en el reportaje de CNN, senadores sancionados también en el tema de Soquimich, parlamentarios nuestros, y obviamente, obviamente, los partidos, por así decirlo, tradicionales, tuvieron y tienen que hacer un mea culpa respecto a lo que fue una política de financiamiento irregular en el cual hubo un costo no solamente del punto de vista político, sino que lapidario efectivamente por parte de la ciudadanía, por ejemplo, a la hora de votar. Pero de allí a sostener que, por ejemplo, el ex tesorero de la democracia cristiana, en este caso el señor Santa Cruz, señale lo que dijo de manera estridente el día de ayer, que él sabía Dios, bueno, y que ponga su antecedente en la justicia, o que él mismo, el señor Santa Cruz, luego participara de otro escándalo respecto de Ciudadanos. Recordemos a Andrés Velasco que hablaba de la comisión de delitos respecto al proceso electoral en el cual a él también le tocó participar. Entonces, como digo, aquí los partidos no miran para el techo, todos sabemos lo que ocurrió y la mugre no se pone debajo de la alfombra. Eso obviamente no corresponde y ha sido parte de nuestra historia. Ya, pero le voy a preguntar más directamente. El año 2009, su partido, la democracia cristiana, el año 2009, su partido, la democracia cristiana, ¿no gestionaba de alguna manera o hacía el puente con empresas, por ejemplo, una pesquera para que sus candidatos tuvieran más dinero para su campaña? Yo fui la misma candidatura en la que estuvo el señor Acevedo y en la que estuvo, obviamente, el señor Iglesias y jamás tuve algún tipo de boleta, solicitud, propuesta del tema de las pesqueras. Y eso creo que es absolutamente taxativo. ¿Usted fue en 2009, Gabriel? ¿Usted en 2009 fue...? Sí, sí, sí. ¿Y no lo financió ninguna empresa de atún, de salmón, alguna...? ¿Juriel? ¿Juriel? ¿El que comentara, Román? Ah, alguna... No, a ver... ¿No? ¿Le preguntamos directamente para qué nos vamos a ir por el lado? No, por supuesto, por supuesto. ¿Para qué nos vamos a ir con la ideológicamente falsa, con la factura de la boleta? ¿Le preguntamos directamente? Pero, por favor, y ahí están las investigaciones judiciales, que algunas fueron bastante profundas, y hoy hay una trazabilidad completa, prácticamente, del caso Acevedo, que es de público conocimiento, además, por parte de la opinión pública, y obviamente también de la prensa, que ha hecho una labor bastante acuciosa en la materia. O sea, diputado, diputado, pero espérenme un poquito para interpretar. O sea, con su ejemplo, le estamos preguntando directamente si a usted el 2009, porque usted también era candidato de C, igual que Sitchel y Iglesia en ese momento, ¿no es cierto? Lo que usted quiere dejar en claro, poner en la mesa, que no era un financiamiento transversal de las pesqueras los candidatos de C, porque usted era de C y usted no lo financió ninguna pesquera. En cambio, el señor Sitchel y Iglesia en ese momento sí lo financiaron las pesqueras. Eso es lo que usted está poniendo en la mesa, bajo su testimonio y su verdad. Y sí, y también con la misma manera, para hablar con la verdad, tuvimos otros casos de parlamentarios, que también están en otras investigaciones, que dieron cuenta el reportaje CNN, que sí estuvieron involucrados en financiamiento ilegal, que da cuenta la discusión y el debate de la ley de pesca. Y que también este reportaje lo dio cuenta. Y por eso yo creo que es bueno hablar con la verdad y no echarle la culpa al empederado, una suerte de confabulaciones contra la campaña del señor Sitchel. O sea, podríamos decir... Gabriel, podríamos decir que las pesqueras financiaban a un lote de la DC, a un grupo de DC en el que usted felizmente a esta altura no estaba, parece. Yo creo que más que sectores políticos, acá obviamente hubo una campaña donde pusieron un foco primero y yo tal vez, otros pueden señalar cómo fue este caso. Primero un foco especial en lo que fue la octava región, claramente uno ve cómo fue los aportes y hay senadores de todos los colores de esa región donde básicamente está el corazón de la pesca industrial. Tal vez se buscaron más que sectores políticos, aquellos que están en el sector más bien económico. No sé, creo que por ahí de alguna manera... También en el sur, también en Aysén. Bueno, o en Aysén, que recordemos que es la otra zona geográfica de incumbencia de la pesca industrial. O en el norte, cosa que da cuenta el tema, por ejemplo, Marta Isasi, que era otro sector, en este caso de asociación... Pero eso justifica, Marcelo Díaz, eso justifica el mail, por ejemplo, que veíamos ayer el que... No era Saludos Carlos, era Saludos Coca. Cariños Carlos, Cariños Coca. Era que le estaban... Prácticamente se desmenuza de ese correo que le están dictando el proyecto de ley que incluso le dice pedir más tiempo para las indicaciones. ¿Será necesario poner esta otra? Que es bien vergonzoso, ¿ah? Que la verdad es que es una de las cosas que uno como ciudadano dice, chuta, acá hay algo que está mal, digamos, ¿no? Pero esta práctica que era completamente, ¿no es cierto? Y hasta grotesca. Y grotesca, ¿no? Grotesca, porque por último... Estaban ahí en los correos con total impunidad, ¿no es cierto? Quedó precisamente en la impunidad, en la misma ley, ¿no? Bueno, recordemos que hoy día todavía no se puede anular esa ley. Así es, buenos días. Gracias por la invitación. Mira, yo creo que claramente hay que tener claro que esto ocurre en 2009 y que la ley Longueira, la ley de pesca, se discute en el gobierno que sigue. Aquel que asumió el 11 de marzo del 2010 donde estaba precisamente el presidente Sebastián Piñera y luego nombra ministro a Longueira. Por lo tanto, yo tengo la convicción de que las empresas pesqueras financiaron muchas campañas a lo largo de mucho tiempo y en 2009 se prepararon para este debate legislativo comprando parlamentarios. Y hay que decirlo así, comprando parlamentarios. Porque yo quisiera hacer una suerte de claridad conceptual. Primero, me parece delirante las teorías conspirativas y paranoicas que prácticamente ponen a Daniel Matamala y a Televisión y CNN como parte de una operación política maquiavélica destinada a derrotar a Sitchell. Aquí lo que hay son irregularidades de su financiamiento electoral. Y lo más razonable es que un candidato, cualquiera que este sea, sobre todo si es candidato presente en la República, los medios de comunicación, la prensa, en fin, lo escrutinen, lo escruten, perdón, y lo investiguen para saber exactamente la consistencia entre lo que dice y lo que hace. Y Sitchell ya venía mostrando una estela en que dice una cosa, pero hace otra. Que su vida pública sostiene ciertas cosas, pero su vida pública actúa distinto. Y aquí quiero ir a un punto que planteaba Mariana Elwin, porque ya después de ver el reportaje parecía que a esta señora Sebeba al que no conozco hay que beatificarlo. Y yo la verdad es que creo que puede que algunas cosas diga lo correcto y en otras no. Por ejemplo, yo recuerdo su rol en la JunaEV y efectivamente lo nombraron ahí y él tuvo que hacer una operación de limpieza porque en la JunaEV había también un foco de corrupción muy grande. Entonces, primero, en esa época, como dice Mariana Elwin, ¿era legal la puerta de las empresas? Sí, no estaba prohibido. ¿Era ético? No, no es ético. Nunca lo va a hacer. Y mucho menos cuando hemos visto cómo operan las empresas pesqueras. Porque lo que ustedes dicen es súper cierto. Mira, me tocó votar la nulidad de la ley de pesca a la Comisión de Constitución. Luego estuvo un tiempo en la Comisión de Pesca, pedimos, hay oficios, están las cartas, las declaraciones, mis propias intervenciones, pidiendo a la Comisión de Pesca de Constitución que lo pusieran en tabla. Se armó una comisión hace poquitos meses de ambas comisiones y se aprobó la nulidad de la ley de pesca y se aprobó también una norma que permita resolver el drama que quedaría sino que quedamos sin ley. Es decir, un pedido de transición para dictar una nueva ley. Es razonable que haya pasado tanto tiempo y todavía no tengamos una nueva ley. No, no es razonable. Y quiero decir que el gobierno en vez de jugarse por acompañar el proceso de nulidad de la ley de pesca a insistentemente, este gobierno, el mismo gobierno que fue responsable de la dictación de la ley corrupta, de la ley longueira, en vez de decir vamos a acompañarlo en este proceso, ha dicho que lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados es inconstitucional porque las leyes no se pueden anular. Entonces, pareciera ser que ni siquiera el espanto, el horror de los casos de corrupción, la captura de senadores y senadores de la República, lo de la senadora Ferro Cerberga, es impresentable. Si efectivamente le están instruyendo cómo legislar. Le están instruyendo cómo legislar. Y termino un último punto, Monserrat. El 2009, es cierto, no estaban prohibidos los aportes de empresa, pero era éticamente reprochable y cualquier candidato tiene que saber de dónde proviene su financiamiento y si no lo sabe, bueno, que lo diga ahora que por lo menos lo condere, pero ni siquiera hace su chichal. Pero las boletas ideológicamente falsas eran ilegales ahora y eran ilegales antes. Y no es solo el señor Acevedo el que entrega una boleta ideológicamente falsa para financiar la campaña de Sebastián Sitchin. Hay otras boletas que también llegan directamente a su financiamiento electoral. Eso simplemente Sebastián Sitchin lo ignora, lo obvia, no lo responde. ¿Y sabes por qué no responde? Porque está intentando eso cuando le preguntaron por los retiros, lo mismo que hizo cuando le preguntaron por el lobby, tratar de no responder para ver si pasa piola. Y no pasa piola. No pasa piola. Y ahí el señor Acevedo tiene responsabilidad si él facilitó la boleta para una de las empresas pesqueras. Empresas pesqueras que debo decir, y yo lo dije también, están ahí las declaraciones porque yo fui diputado en esa época, que hicieron el lobby más gigantesco que yo recuerdo desde el retorno a la democracia y por lo menos del tiempo que yo fui parlamentario. Fidel Espinosa hablaba ayer de los maletines con plata. Yo no sé si mi maletines con plata, pero de que había operadores de las empresas pesqueras prácticamente soplándole al oído las indicaciones y las votaciones a parlamentario o parlamentaria, lo había. De que iba más allá de la derecha, también lo había. También lo había. Lo acaba de decir el pueblo Gabriel Silva y yo valoro que él lo reconozca. Estaba el caso Walker, estaba el caso Isasi, estaba el caso Carlos Elberio, había de todos, de todos, pero particularmente captaron al sector del gobierno que fue el que impulsó la ley Longuera. Entonces, uno no puede evadir la realidad no contestando, no contestando que a su campaña llegaron aportes de empresas pesqueras, empresas que corrompieron el sistema político para dictarse una ley como un traje a la medida. Segundo, que hubo boletas irregulares, ilegales, de financiamiento hidrógicamente falsas que llegaron a su campaña y que aquí no hay que hacer un proceso de beatificación. Si suponer, insisto, que un periodista, dos medios de comunicación, son parte de una operación maquiavélica destinada a destrozar un candidato es simplemente querer ocultar la verdad y eso es, a mi juicio, lo que le hace más daño incluso a Sebastián Sichel que siempre intenta por la vía de evadir, esconder, que al final la verdad fluye y se sabe exactamente cuál es su verdad y su verdad no es la que él dice, es la que los hechos prueban. ¿Cómo van a hacer el control de daños ese diputado se elija a la candidatura de Sebastián Sichel con esto? ¿Cómo lo está viviendo usted como parte del conglomerado detrás de esa candidatura? Hola, buenos días. Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer Sebastián Sichel es reconocer el error. Reconocer el error, pedir las disculpas del caso, podría agregar, esto yo lo desconozco, pero que en esa época tenía 30 años, que a lo mejor no tenía el conocimiento al detalle de los aportes que le llegaban a su campaña, que reconoce que eso es irregular en cuanto a las boletas, pero que promete que aquello nunca más va a ocurrir. Yo me iría por ese lado, pedir disculpas y reconocer el error, porque mira, más allá de que a lo mejor alguien de la democracia cristiana le haya entregado antecedente al periodista de televisión o SNN, más allá que a lo mejor esto puede ser una vendetta, lo que está claro es que él cometió un error, que cuando uno comete un error, lo peor que puede hacer es responsabilizar a los otros, sino que uno tiene que humildemente decir, me equivoqué, asumo aquello, tenía 30 años y prometo que aquello nunca más va a suceder. Pero ya, es que ayer era el día, ayer era el día, porque al fondo ayer era el día, ayer también entrevistábamos a Camilo Morán acá y decía que lo que esperaba de su candidato era que saliera a asumir el error o a reconocerlo y lo que hace Sebastián Ciciel es justamente volver a esgrimir el argumento de que esto es una operación en su contra. Ya no fue, el momento indicado ya pasó. Bueno, tú bien lo dices, el momento indicado claro está, digamos, pero me parece que nunca es tarde para que él tenga una entrevista humana y pueda reconocer todos los errores en que el asco. Pero diputado, la sociedad no funciona como el hogar de Cristo. Son ciudadanos que por supuesto están muy pendientes de lo que pasa. El tema aquí de fondo y aquí se lo pregunto directamente porque el tema de fondo es la confianza. La crisis que tiene el presidente Piñera es de confianza porque podrán haber acusaciones constitucionales, van a pasar mil cosas pero al final el problema que tiene el presidente Piñera es que la gente no le tiene confianza. Y a lo mejor él en muchas ocasiones dirá la verdad y en muchas ocasiones quizás tendrá hasta razón pero la gente no le tiene confianza. No podemos volver a tener una crisis de esta naturaleza con nuestro gobernante cuando de lo que se trata de ahora en adelante es generar un nuevo vínculo y confianza con la clase política que están por el piso. Y en ese contexto se para la candidatura de Sebastián Sichel diciendo yo soy distinto. Prácticamente diciendo yo no soy político esto de los partidos políticos yo casi no tengo partidos yo soy independiente él dice en muchas entrevistas y en debates dice hay que regular muy bien el tema de las platas de las empresas con la política o sea él tiene un discurso que es bien atractivo pero resulta que en la práctica ¿no es cierto? lo vemos el 2009 siendo miembro de un partido político operando como operaban los partidos políticos porque al final la defensa de él no es no yo no hice esto no se miró él dice el candidato Sichel tiene un problema que no tiene que ver con esa boleta ese financiamiento esa pesca o que le digan Fichel o toda esa cuestión él tiene un problema hoy día con lo que él ha puesto en la mesa como sus atributos ante la ciudadanía incluso de su sector, de usted de la misma derecha este amigo nos vendió que él no era así y era así nos vendió que él no participaba en esto y participaba en esto nos vendió que esto que no era... entonces, ¿cómo ustedes en la centro derecha pueden paliar eso? que es lo que creo que le pregunta la Monse ¿cómo en el fondo ustedes mismos pueden volver a acreditar ese discurso? ahí está, seguimos con nuestros políticos bueno, sigamos con el diputado Andrés Sely diputado Andrés Sely ¿se siente satisfecho con la respuesta y explicaciones de Caterin Marturell? la verdad que no ¿sabes lo que pasa? que aquí cuesta recuperar la confianza yo desconocía el dato que daba Julio César que Sebastián Sitchel era jefe de gabinete del ministro de Economía antes o en el momento que fue candidato al diputado y claro yo desconocía ese antecedente y para qué nos vamos a hacer los contos el ministro de Economía bajo su supervisión está la subsecretaría de Pesca entonces, ¿cómo el jefe de gabinete del ministro de Economía no va a tener relaciones con los que trabajan en las pesqueras? es como obvio tiene relaciones más que fluyentes entonces o fluya entonces de verdad que debo reconocer que y eso que no tiro todos los datos en la mesa ¿por qué? ¿por qué? eso yo lo desconocía y contestando tu pregunta Julio César aquí el recuperar la confianza cuesta muchísimo muchísimo y claro yo puedo se me puede caer un jarrón lo puedo recoger cada pedazo lo puedo pegar peñando el mismo jarrón contestando tu pregunta ¿cómo se recupera la confianza? ¿es un jarrón que está hecho pedazo? claro cuando tú tienes un jarrón que se cae y se rompe y claro tú lo puedes recoger cada pedacito y pegarlo pero no es el mismo y contestando esa pregunta el recuperar la confianza con el reportaje que yo vi con el antecedente que me entrega Julio César es sumamente complicado complejo no voy a evadir esa pregunta y créanme que en lo personal a mí me pone en una situación pero muy incómoda y muy compleja ¿eso quiere decir que está evaluando su voto diputado Celi? yo lo dije públicamente Montse yo estoy en un estado de reflexión yo quiero conversar con el candidato yo no pido exclusividad que converse conmigo solo pero por lo menos con la bancada de diputados de REN y poder hacerle varias preguntas para poder despejar cada duda que yo tengo pero te insisto desconocía el dato que era jefe de gabinete del ministro de economía el ministro de economía bajo su supervisión está la asocibaría de pesca que aparezcan estos aportes de las pesqueras a lo menos es curiosa la coincidencia entonces por eso que quiero que el candidato presidencial converse con nosotros y poder hacerle las preguntas directamente y a ver si finalmente despejo mi duda pero mientras no esté esa instancia de conversación yo voy a estar en un estado de reflexión en política hay que serlo y parecerlo conociendo su trayectoria si usted está en estado de reflexión pero me imagino que como político no va a dejar un voto en blanco menos presidencial se siente más cerca ya en la provoste que José Antonio Kast no no usted ahí que haría que haría si es que efectivamente evalúa que no quiere votar ya que no que no lo convence en primera vuelta ya en primera vuelta no voy a votar por nadie de oposición ya por nadie y tampoco voy a dejar en blanco el voto entonces va a votar si no vota por Sitchel votar por José Antonio Kast si es que decide no votar exactamente pero como te digo quiero antes conversar con el candidato Sitchel bueno vamos a gestionar esa entrevista no porque estamos aquí finalmente Camila Flores ha dicho aquí que ya ella es RN y no va a votar por Sebastián Sitchel usted está en estado de reflexión ¿cuánta gente en su partido o en su bancada diputado está en esta misma situación de evaluación o reflexión respecto a si le dan su voto o no al candidato Sitchel? hay varios que están complicados por lo sucedido pero yo no soy quien para dar los nombres así que tendrían que preguntarle a ellos pero si son son varios son varios que que consideran que es muy complejo lo que está ocurriendo hoy día porque más allá de que yo pueda presumir la buena fe en política hay que serlo y parecerlo entonces obviamente que cuando tú te encuentras con con tu candidato presidencial con estos antecedentes más allá que haya sido un que se yo una venganza que haya todo un complot una maquinaria para perjudicarlo a él o al ciudadano se veo lo claro es que se recibió dinero por parte de las pesqueras cuando él era candidato a diputado y en ese entonces también fue jefe gabinete de ministro de economía entonces ese dato es súper complejo y muy fuerte por lo menos para mí y yo sé que para varios diputados pero serán ellos los que finalmente despejeran bueno diputado que bueno entregarle datos información también a usted usted después debería devolvernos la mano preguntándole a Cedeo si hizo la boleta o no porque es lo que tuvo Chile que le saí pero no cabe duda que la hizo Julio César te lo puedo contestar yo no cabe duda que la hizo si el antecedente del documento está a la vista y por qué contestan con Junaed si Dios no hizo la boleta le dice fue ayudó a toro y si la pregunta qué importa es que da lo mismo oye puede ir a misa todos los días y da exactamente igual no 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 ese puede ser una excelente persona un buen caño y la boleta puede haber sido emitida con la mejor intención para financiar a tu amigo pero lógico por eso si a lo mejor le quise hacer ese favor es una gente buena haciendo cosas malas como decía mi abuelito Carlos mi pobre abuelito que murió oye bueno Gabriel Silver es de la democracia cristiana igual yo se lo planteaba a Gabriel porque finalmente aquí los partidos también tienen de alguna manera la estrategia podríamos decir de Sitzel ha sido golpear a la democracia cristiana es probable que el documento haya salido de alguien de la democracia cristiana pero parece ser que que me imagino que por ahí no va el problema yo de verdad y creo que no tiene nada de malo ¿no? es parte de lo que es el trabajo de investigación periodística y lo que hizo Matamala Daniel Matamala fue finalmente frente a una fuente que le llega a investigar no conformarse solamente con la fuente que le llega entonces ahí hay una investigación llega la fuente siempre hay alguien interesado cuando ofrece información pero también aquí el tema es que la responsabilidad para Catherine Martorell para Sebastián Sitzel es de la democracia cristiana tan tan no bueno a ver decir algunos elementos sobre la mesa yo no creo que Matamala conociendo su prestigio profesional se haya prestado por una operación de carácter política en caso alguno ni tampoco Chilevisión ni CNN segundo un poco como conoce estas causas ya no como diputado sino como abogado o la experiencia que uno puede tener desde el punto de vista profesional ¿qué es lo que ocurre acá? en los distintos intervinientes por ejemplo del caso ACIPES básicamente hay correos electrónicos de Moscada en este caso con los que se revelan respecto a las transferencias y ese tipo de situaciones hay información que es residual al que tienen acceso todos los intervinientes todas las personas que tenían la calidad de imputados que acceden a toda la información justamente para llegar información respecto de sus defensas de tal manera que no es que la investigación se compartimenta en un determinado investigado yo creo que hay mucha gente hoy día que participó de esa arista o esa investigación a propósito del caso de las pesqueras que maneja esa misma información porque se va liberando a medida que las carpetas investigativas pasan a mano de la defensa así que yo no vería tan en el agua como una operación política desde la ESE estas informaciones que la conoce mucha gente están los correos electrónicos de personas que son imputadas finalmente no imputadas en fin un poco para ponerlo desde el punto de vista técnico como finalmente esta información tan precisa puede llegar a manos por ejemplo de la prensa y lo tercero a mayor apuntamiento a propósito ¿cuál es el mea acúmulo? sí, adelante adelante yo también quiero decir lo siguiente uno dice no, es que estaban todos involucrados bueno, ahí está nuestra votación yo puedo dar cuenta en el caso de la ley de pesca como voté en el caso de los derechos a perpetuidad y estoy sujeto al escrutinio ciudadano y tengo la tranquilidad de como voté y en ningún caso fui pauteado o cooptado por ninguna pesquera y eso lo pueden decir otros colegas que votaron de la misma manera quienes ya advertíamos justamente el lobby de las pesqueras en la materia tercer elemento una cosa para terminar el señor Acevedo el señor Acevedo también era jefe de gabinete de otro ministro de economía del señor Rodríguez Grossi de donde también dependía ser una pesca en aquella época yo creo que las pesqueras mayas de un partido político fueron de pesca estaban de pesca ese era el otro dato que tenía pero no me estoy quitando los datos se lo adelanté se lo adelanté entonces hay una trazabilidad justamente de por qué Acevedo por qué efectivamente Sichel yo creo que claramente había una operación mayor porque aquí poniéndolo ya en lenguaje pesquera ellos iban por una pesca de arrastre de muchas personas que iban a ser importantes para llevar adelante esa ley ya se advertía que iba a ganar Piñera también en esa elección finalmente y esas fueron las decisiones finalmente que tomó la industria en esta materia es que estamos con Sergio Jara un segundito diputado para ir compartiendo la palabra porque Sergio Jara es periodista de investigación tú nos decías el otro día Sergio como esta especie como de de tinglado que había Rodríguez Grossi lavados hoy día que son lavados es parte del grupo cercano de Sichel hoy día del comando de Sichel Ricardo Escobar también Ricardo Escobar gente que fue de la DC que trabajaron en el gobierno de Michel Bachelet en los comienzos de la tramitación de ley de pesca que tendría que terminarse en el gobierno de Michel Bachelet segundo pero es decir esto venía de alguna manera lo que dice Gabriel Sirbel este intento de pesca de arrastre de cooptación del poder político por parte de las pesqueras es un trabajo porque además que la ley de pesca se demoró años entonces esta especie de pesca de arrastre donde vienen negociando por distintos lados con las autoridades con los que iban a ser finalmente las autoridades o con los legisladores es algo que se venía dando desde esta fecha y eso es algo de lo que tú también tienes conocimiento transversal porque no hay que olvidar el rol del subsecretario subúnico de una serie también de personeros de lo que fue la concertación también digamos no solamente la derecha sino que también la concertación recibieron financiamiento irregular de las pesqueras digamos y esto es clave que sea en 2009 porque luego cuando asume el gobierno Sebastián Piñera Pablo Longueira empieza a gestionar la ley de hecho él testifica a favor de Orpiz en el caso Corpesca y eso este año o el año pasado él testificó a favor de Jaime Orpiz defendiendo a Orpiz claro y lo que planteaba Longueira era que esta era una ley la ley de pesca la que se aprobó finalmente que hoy día está bajo cuestión y que hace poco se votó diputado Díaz lo puede ratificar en una comisión conjunta en el congreso para seguir un trámite más para que se elimine esta ley esta ley está en proceso de anulación claro está en proceso de anulación lo que planteaba Longueira es que esta era una ley que permitía desarrollar el mercado permitía desarrollar la industria lo que sabemos es que una ley que favorece a siete familias básicamente grandes familias digamos de grandes corporaciones pesqueras con derecho a perpetuidad es decir para toda la vida eso es impresionante porque en el fondo deja en un desmedro en una vulnerabilidad a un montón de pescadores artesanales por eso han habido movilizaciones recuerden que este gobierno empezó con movilizaciones muy fuertes en Valparaíso a propósito de temas vinculados a este sector cabe recordar también y esto es bueno que lo hablemos después con Villalobos el ex fiscal que va a estar acá también que no hace mucho la fiscalía de Valparaíso decidió no seguir investigando a 34 personas financiadas irregularmente por SQM entre ellos está Rodrigo Peñalí y una serie de otras personas una serie de otras personas lo hizo porque no había creído impuesto interno 34 personas esto fue este año en ese caso en ese caso sigue Longueira sigue Longueira porque una cosa es lo que hizo Longueira con la ley de pesca y otra cosa es lo que hizo con SQM no olvidemos la ley de Royalty él también recibía correos con indicaciones para leyes que luego se aprobaban en el congreso esos correos los leímos igual que la vinculación de Pablo Longueira con la ley de pesca finalmente ese caso se cerró lo que pasa es que Longueira está hoy día enfrentando un caso que es el caso SQM no en la ley de dirección el caso que hoy día y es un caso por corrupción lo que está enfrentando hoy día Pablo Longueira es un caso de corrupción donde siendo ministro habría intercedido a favor de las mineras o habría recibido de alguna manera de SQM en particular Patricio Contese le mandaba correo a Pablo Longueira diciéndole cuáles eran los artículos que tenían que ir en la ley y esos artículos después se repetían en la ley y esos mails los tenemos Longueira los mandaba a Cristiano Louroulet y la Louroulet los gestionaba en el congreso ese fue y hay documentación de eso también es público también ustedes lo pueden buscar en distintos artículos en el fondo tenemos una ley que escribieron en la oficina de la pesquera y eso no va a ser de ningún lado o sea es decir pasa y lo importante es que no pase y que no pase ni aquí no me dejan terminar en ningún lado decente no pasa en ningún lado decente a mi se me ocurre que ni me pescan y la ley del lobby perdón el recuerdo Marcelo la ley del lobby la ley del lobby se discutió y se aprobó en el gobierno de Piñera que fue una exigencia que se hizo desde la oposición que la trabaja incluso ahí con la ruleta del ministro porque hubo que convencer al presidente no fue fácil que había bienes que no son susceptibles de ser escondidos por ejemplo la ley de propiedad un canal televisión aerolínea un equipo de fútbol y la ley del lobby también se avanzó en ese periodo pero en una ley bien precaria que se mejoró después porque el gobierno tampoco era partidario que los lobbyistas tuvieran que registrarse el gobierno del presidente de Piñera se negó a la indicación que presentamos para que hubiese un registro nacional de lobbyistas pero ahí se avanzó tímidamente pero fue en 2014 pero esto no es lobby porque la ley de pesca fue en 2012 claro la ley de pesca fue en 2012 y por eso se paseaban impugnamente se hace la ley en 2014 se apura porque lo de la pesca fue tan estridente que apura la ley es que además que entonces yo quería hacer una precisión una cosa Marcelo si no había ley de lobby entonces era más descarado porque además que la ley lo permitía que los lobbyistas de las pesqueras como dice Fidel Espirón se vieran en los pasillos del Congreso eso era legal eso era permitido hoy día existe el registro si tú te reúnes con una más allá de lo que pueda pasar la verdad que en una comida social y todo eso pero si tú hoy día te tienes que reunir con un parlamentario tienes que registrar esa reunión pero en ese momento ni siquiera existía esa exigencia entonces los pesqueros hubo otras cosas bien impresentables por ejemplo algunos parlamentarios Marta y Sassi entonces también Farnes Elbergue inscribieron como asesores suyos por tanto con acceso físico a las sesiones de la comisión donde se votaba la ley de pesca a ejecutivos y técnicos de las pesqueras si es que esto fue francamente no un hecho pero no ¿por qué ustedes no patalearon más como oposición? no, si no los conocíamos y pataleamos perdón, mira yo quiero poner dos cosas sobre la ley de pesca estoy de acuerdo con Gabriel mira, Gabriel Silve se está riendo no patalearon tanto algunos no, si patalearon igual hay unos videos cuando se paran y hay como una toletola hay unos videos bien vergonzosos como de pelea pero tiene que ver también con que esta pesca arrastre de las pesqueras no solamente era con el oficialismo de ese momento venía de antes venía de antes estamos hablando de de un subsecretario perdón un jefe de gabinete etcétera un montón de gente digamos si son intereses corporativos por eso yo mencioné lo de los mineros también lo del royalty digamos porque de una u otra forma la política en esos años se hacía de esa forma se financiaba irregularmente lo de Siche yo quedé impactado cuando vi el reportaje y cuando ahora escucho a la subsecretaria Martorell prácticamente echarle la culpa al mensajero al periodista al proceso investigativo a la filtración que importa si fue una filtración los Pandora Papers son filtraciones también lo importante es el interés público hay un video que no se quede parlamentario lo hace que lo empieza a grabar y dice aquí están estos que no me acuerdo y se pasaron cuestiones bien locas bueno noticia de último minuto ahí está informa bio bio ahí está informa bio bio la radio olor a gas como los tres Siche le ha recibido 16,5 millones de ejecutivos de abastible lipigas y gasco esto informa radio bio bio 14 de octubre a las 10 con 20 minutos Siche le ha recibido 16,5 millones de ejecutivos de abastible lipigas y gasco podríamos decir que si tiene un artículo de problema vamos a despedir a los diputados Silve y Sely porque cumplen el tiempo requerido por la cámara le agradecemos a los dos vamos a hacer una pequeña pausa volvemos bueno lo anunciamos antes del corte ahí está la nota de radio bio bio hace solo minutos a las 10.20 está caratulada esta nota olor a gas Siche ha recibido 16,5 millones de ejecutivos de abastible lipigas y gasco es la información no es cierto que está saliendo de circulación en este minuto ahí está precisamente en un momento donde está cuestionado el valor el precio del gas estas empresas ha hablado en APNO contando cuándo sale realmente el precio del gas cuánto ellos lo venden el precio que está llegando a los hogares las alzas del último tiempo y con una comisión incluso investigadora en el congreso sale esta información a ver acá hay un tema que hay que entender bien para que hagamos también educación cívica todos estos aportes son aportes legales que están y son información pública en el servicio electoral es decir información pública del servicio electoral donde a nivel de persona es decir ejecutivos como dice el titular de la bio bio que trabajan vinculados a la propiedad también de cualquiera de estas tres empresas han hecho aportes de campaña y los montos salen en la nota los montos salen en la nota esto es por ejemplo vamos voy a leerlo acá el 14 denme un minutito que abra ahora sí estamos abriendo la nota sí a ver televisión en vivo esto está pasando ya entonces les voy a contar y detallar algunas de las cosas que según el mostrador son los datos del CERVEL cuatro ejecutivos de este sector los que han abierto su billetera para apoyar la candidatura José Odone José Odone un millón Jaime García Ríoseco cinco millones dos depósitos de cinco millones por parte de Miguel Barrios Vanjovel y finalmente también 500 mil pesos de Ignacio Lazo Bambach esto en el mes de septiembre entonces pero yo quiero reiterar acá hay un tema que que es súper importante en el sentido que esto está dentro de la legalidad está dentro de la legalidad porque son ahora personas naturales las que pueden donar plata para campañas y además se deben registrar de cierto monto para arriba estas personas deben dar su nombre y su apellido en el fondo por eso también el tema es transparente y es por eso algo que está y el mostrador accede a la información que tiene el CERVEL sobre el servicio electoral bueno esto es totalmente público y estamos hablando de ejecutivos de personas que han hecho estos donativos según informa la radio vivo vivo estamos con el ex fiscal Villalobos acá que se une a Sergio tenemos panel de lujo aquí en el estudio ¿por qué? porque tenemos datos tengo buenos datos no se mira fíjese que estudiando yo al ex fiscal Villalobos porque aquí nadie se salva investigando al ex fiscal Villalobos llegamos al dato de que usted como fiscal estuvo en la investigación de Corpesca usted partió fue uno de los que partió en la investigación de Corpesca mira tenemos invitados a estelar con todos los datitos y todo así es que vamos a estar conversando de esto para que la gente cuente cómo fue esa época usted nos cuente cómo fue esa época tenemos nuevo panel Monce estamos con la senadora Marcela Zavad y estamos también con el convencional de la democracia cristiana Fuad Chahín gracias a integrarse y continuamos entonces con estamos también con Claudia Mix de Ciudadanos entonces que está con nosotros perdón de Comunes Ciudadanos en el partido de Ciudadanos en algún momento se parece Ciudadanos y Comunes pero no es lo mismo capaz que Ciudadanos haya estado en Comunes también lo descarta y ahí está Eduardo Durán que mandó una foto pero ya pronto se integrará con vos Eduardo Durán escuchó los datos que vimos y quedó estupefacto quedó de una pieza quedó congelado quedó congelado ahí está ahí se descongeló ¿cómo está diputado? congelado hola buenos días bien pues ahí estamos a ver Marcela Zavate es senadora es senadora de la Unión Nacional es que estamos haciendo casi acá como una especie como de tiqueando tiqueando quienes van o quienes no van por Sichel dentro del oficialismo y por lo menos aquí en nuestro programa Camila Flores ya no va por Sichel antes de que se supiera esto el diputado Celis nos acaba de decir que está en reflexión y que eventualmente si llega a la convicción podría votar por José Antonio Kast ¿en qué momento se encuentra usted respecto a su decisión de voto senadora Zavate? buenos días Montserrat buenos días Julio César buenos días también al panel de todos los que la toda televidente no yo mi candidato sigue siendo Sebastián Cistel en eso aún no tengo duda yo yo quiero ser clara yo le creo a Sebastián Cistel cuando dice que no tenía conocimiento de los aportes de la campaña y yo creo que en ese entendido hay detrás de todo esto un asunto como más más importante creo yo que tiene que ver con lo que pasaba en ese entonces con el partido de la democracia cristiana a lo que huele todo esto porque yo creo que no huele como dice la nota de la hora yo creo que tiene que ver más como a la del picado que tiene que ver con el partido de la democracia cristiana y con todo lo que está pasando hoy día yo creo que quizás esto nos va a servir para poder elevar un poquito el tono del debate de también decir como lo aclaraba Montserrat que el titular de la bio bio se marca en un contexto de la ley actual de la transparencia que es donde hoy día finalmente es la ciudadanía la que tiene que ponderar que tal le parece esa donación que es completamente legal que está dentro del marco de la legalidad y que cualquier persona se puede meter a la web y ver como está siendo financiado la campaña de su candidato o de su candidata senadora usted le cree a Sitchell pero usted ha sido candidata varias veces de hecho ha ganado varias elecciones ¿quién hace la rendición de las cuentas? ¿los partidos o los candidatos? ¿a usted se la hace reír? depende depende de 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 cómo se se hagan cada una de las situaciones a ver efectivamente las leyes han cambiado en diferencia digo lo que pasaba hace 10 años atrás ¿pero sus rendiciones las firma usted o se las hace rehenes? ¿quién hace la rendición? no pues las hago yo las firmamos nosotros o sea aquí independiente cree usted que no supo cree usted que él no la revisó es que es que hay dos cosas Julio César porque yo creo que independiente de que de que efectivamente Sebastián Sitchell no haya sabido lo que pasaba con sus aportes lógicamente tiene que tener la responsabilidad de sus aportes igual aunque no haya sabido y eso es respecto a las fretes que ocurrían antes ¿cierto? y yo no quiero defender la fórmula que existía antes creo que era una pésima manera una pésima práctica es que he escuchado parlamentarios de manera transversal ahora es que he escuchado parlamentarios de RN varios decir que nunca RN le ha hecho una rendición que siempre han hecho ellos la rendición entonces siempre ha sido personal siempre ha sido responsabilidad de cada candidato es que no tengo idea cómo funcionaba la ECE en ese entonces por culo César por eso te digo que aquí habría que preguntarle un poquito cómo lo hacía el partido y yo no sé si ustedes lo han escuchado pero yo he escuchado varios nombres de la ECE y ahí yo veo que esto está riendo y le aprovecho para mandar un saludo afuera de todos los panelistas pero he escuchado aquí no solamente a la torre he escuchado a Horrego tenemos un candidato a la presidencia el senador por lo pasavera tenemos un candidato a la presidencia que fue candidato a diputado en 2009 y no revisó sus cuentas porque dice que no sabe o sea no hizo su rendición siendo candidato a diputado digamos o sea Fua Chahín la ECE hace la rendición ¿ustedes tienen un grupo operativo que hace rendiciones? no mira no solo la rendición sino que el financiamiento de cada candidatura depende del candidato lo que siempre ha hecho el partido es desde que hay aportes estatales públicos es poder distribuir algunos de esos aportes que es una parte digamos bastante mínima digamos son escasos recursos los que se distribuyen son solamente los recursos públicos los aportes a las campañas siempre se gestionan por parte de cada candidato yo quiero felicitar a Marcela Zabat porque es una mujer de mucha fe yo creo que es una de las pocas en Chile que todavía le crea a Sebastián Sichel y en un intento más o menos desesperado se le echa la culpa a la ECE tanto así que llega a decir que el tema del tema del gas tiene que ver con la ECE si eso es lo aporte para esta campaña para la actual campaña del candidato de vamos por Chile de Chile vamos ¿no es cierto? la derecha es en la actual campaña en que los ejecutivos del gas que están siendo investigados por la Fiscalía Nacional Económica por conductas monopólicas las que le están financiando la campaña de su candidato presidencial ¿qué tiene que ver la ECE con eso? nada no tiene nada pero estamos hablando del tema de la ECE pero la ECE como partido quiero reiterar nunca nunca la ECE como partido más allá no gestiona no hace los contactos de alguna manera no hace el puente para que privados en este caso pesqueras financien a sus candidatos yo creo que eso es así eso no es así es decir por lo menos le hace el contacto le hace oye aquí podría haber algo tajantemente lo quiero desmentir tajantemente de hecho cuando me tocó a mí presidir el partido me tocó enfrentar la elección del mes de mayo la verdad es que no recibimos ningún aporte como partido ningún aporte es que ahí ya la política sí que estaba es prestigiado lo financiamos 100% con los recursos públicos y con la venta de activos en el caso puntual financiamos la campaña del plebiscito y también parte de la campaña municipal y convencional con la venta de una sede en la comuna de la Florida así no hemos financiado quiero señalar además las personas que emitieron las boletas son personas del círculo personal estrecho cercanísimo a entonces Sebastián Iglesias actual Sebastián Siche entonces yo creo que aquí hay una la senadora quiere decir algo Fue escuchemos a la senadora a Juan José Santa Cruz mira si él cuando fue tesorero que fue un cargo importante que tuvo en el partido fue a tocar las puertas de los empresarios como tesorero bueno eso es una autodenuncia es una conducta de él en su momento afortunadamente ya no está en la ADC porque eso no es una práctica no ha ocurrido no ha tomado jamás conocimiento de algo así yo he sido candidato por la ADC nunca el partido me ha gestionado aportes de particulares jamás me ha gestionado aportes de particulares los aportes que ha hecho son los aportes públicos que realiza el partido con el financiamiento que se tiene en virtud de la ley electoral nunca me ha gestionado un aporte público yo he sido candidato y por lo tanto desmiento completamente lo que dice Sebastián Sitch senadora no don Serat que yo yo quería un poquito decirle a Fuez con todo cariño que agache un poquito el moño porque si nosotros sabemos que la cosa era antes era muy distinta entonces partimos nosotros al momento de generar modificaciones legales de entender que hubo errores transversales en el financiamiento de las campañas hace muchísimos años atrás y esto no lo tomo como algo personal sino que digo hoy día yo estoy en política y lo primero que tenemos que hacer es el mea culpa tenemos casos digamos que son conocidos por todos o que imit momentos completamente transversales entonces si nos venimos a dar de santito pero por eso te digo pero también generamos modificaciones legales súper importantes entonces como que venían de aquí no pasa nada y yo sé yo entiendo que hoy día es popular darle a CISEL si eso está claro y yo no voy a venir a justificar tampoco las fórmulas que habían antes para generar financiamientos de campaña pero hoy día la cosa es distinta y qué bueno que son distintas pero no nos vengamos a hacer lo sencillito ni lo que nos dimos parte sabemos que esta cuestión era transversal entonces te lo pido con todo el cariño del mundo agarra un poquito al moño porque senadora y fuad para no confundir a la gente senadora y fuad porque es bueno no confundir a la gente yo que investigué el caso porque trabajé en otros medios de financiamiento y de política las platas que están en cuestión eran a los partidos no a los candidatos cuando hablamos de Soquimich de Pente y todo no es que la plata fuera a llegar al candidato Pérez sino que la plata llegaba a los partidos pero de los partidos llegaban a los candidatos si pero pero la boleta que hizo Acevedo la hizo Acevedo no se la hizo al partido no mezclemos no mezclemos la plata llegaba a las personas no a los partidos las platas llegaban las de Soquimich y todos llegaban a los partidos la investigación penal no es porque la plata le llegaba a Juan Pérez sino que le llegaba a los partidos el tema era como los partidos no cierto hacían la correlación de esas platas con sus boletas con la boleta de la secretaria no es que la secretaria la huida la boleta pero eso era la investigación lo que quiero decir es que cuando Soquimich plata transversal le dio a los partidos a los partidos le da no es que Iván Moreira le pide el raspado la olla a título personal personal pero aparte de eso por eso digo que yo creo que los partidos no se pueden desentender que como partidos ellos también eran parte de esta maquinaria de financiamiento o a través de contacto o a través de hacer el puento o a través de recibir y distribuir y que también hay muchos de responsabilidad individual que pidieron individualmente la plata Soquimich apenta etcétera pero que los partidos no sabían eso es imposible decirlo lo que pasa es que quiero hacer la precisión para que la gente entienda el financiamiento iba al partido y era no vos el que disculpenme para poner ejemplo el que repartía pero no era de la no digamos el que le decía yo no sé la conversación lo que quiero decir que había una situación pero otra cosa es lo que estamos viendo decir para que no se mezcle para que no se mezcle otra cosa es cuando la empresa a ti personalmente te daba la plata y tú buscabas a un amigo un familiar que te tiraba la boleta y que se la pasaba a la empresa ese era un aporte a la campaña personal entonces para no mezclar la es que el modo operandi de Soquimich y Penta también fue así también fue con boletas personales de familiares de los candidatos XXX entonces pero para en el constituyente era parte del PPD apareció el padrón del PPD entonces lo que te quiero decir que esta fórmula para financiar legalmente por un lado se dan boletas de personas con nombre y apellido por ejemplo la secretaria de la UDI pero también por ejemplo el pariente de Tanto y muchas de esas cuestiones eran individuales y muchas de esas eran cuestiones y lo que yo le he preguntado a Gabriel Silver y a Fuad Chain si muchas veces esos contactos eran no sé si en la DSEO pero eran a nivel también de partido y es lo que dices tú Julio y lo que yo le he estado diciendo en la mañana que en aquella época si quieren en beneficio los partidos estaban enterados de esto Giorgio Martelli era el recaudador el no dramático de esto es preciso pongamos por caso a nuestro amigo Moreira casi panelista en este programa cuando Moreira pide la plata no la pide a nombre el partido el raspado de la valla lo pide a nombre personal pero también estaba el aporte al partido es lo que quiero decir que son dos cosas que o sea el vínculo de las pesqueras con un lote de la DSEO es evidente pero otra cosa es que es lo que tiene que responder Acevedo oye el presidente de la DSEO te pasó la plata estos 30 palos eran del partido o ustedes los gestionaron con las pesqueras el tesorero era Santa Cruz eso fue negado tajantemente por el entonces presidente de la DSEO que era Juan Carlos La Torre yo creo que indudablemente antes del financiamiento público los partidos también se financiaban con aportes privados y yo creo que eso afortunadamente se terminó y eso generaba efectivamente una opacidad tremenda y creo que son algunas de las mejores que hemos hecho y yo por eso creo que no hay que confundir las cosas el financiamiento a los partidos en muchos casos también se hizo con aportes de empresas y creo que afortunadamente eso se termina con el financiamiento público otra cosa el financiamiento a las campañas donde por lo menos en el caso de la DSEO lo que yo conozco digamos y yo he sido candidato entre oportunidades o cuatro oportunidades por el partido nunca el partido me ha gestionado un aporte privado cuando uno gestiona un aporte de un particular lo hace uno no lo hace el partido y por lo tanto endosar la responsabilidad de que el entorno estrecho cercanísimo cuando se habla además incluso en las liquidaciones la contabilidad sueldo tatán no se dice aporte a la DSEO no aporte a Tatán aporte a Sebastián Sichel entonces Sebastián Iglesias a través de una red ¿no es cierto? de boletas de cercanos y por lo tanto a mí me parece que lo que debiera hacer Sebastián Sichel es reconocer ese hecho y no tratar de responsabilizar a una operación de la ESE respecto a aquello cuando él sabe que eso no es efectivo ¿cómo lo ve un exfiscal como José Antonio Villalobos que está con nosotros? gracias José Antonio que se ha integrado también seguimos con Sergio Jara periodista de investigación del desconcierto a ver aquí ¿cómo lo ves tú en relación a lo que se permitía estaba no legislado y los estándares de hoy día también? mira Montserrat voy a hablar un poco de la experiencia de lo que nosotros tuvimos oportunidad de conocer en las distintas investigaciones y claro en un inicio este financiamiento estaba un poco rodeado por lo que decía Julio en el fondo que el partido en principio con los candidatos trataba de gestionar en definitiva ciertos aportes lo que ocurría con posterioridad una vez que quizás el candidato ya era electo era que se producía finalmente una cercanía con la persona encargada de la empresa para ese financiamiento entonces ahí se generaba un lazo muy cercano probablemente que implicaba que existían correos electrónicos directos del candidato hacia la persona encargada de financiar entonces ahí se produce esta segunda etapa donde ya el partido o las personas que gestionaban o trataban de concertar algún tipo de ayuda ya dejaban de estar en concierto con la persona del candidato y era el propio candidato quien solicitaba estos aportes para las distintas actividades entonces ahí se generaba incluso un nexo mucho más peligroso porque finalmente era el candidato que pretendía ser electo nuevamente cierto que mantenía un vínculo con el gerente de la empresa en este caso por ejemplo el gerente de Corpesca mantenía un vínculo directo con las personas que estaba financiando entonces a mí me tocó la oportunidad como decía Julio en el caso de Corpesca de descubrir cuál era la trama que había detrás de Corpesca porque esto en el fondo fue un caso que partió Niquique en alguna oportunidad y que estuvo dormido yo diría por más de un año luego se traspasó a Santiago porque dijeron que era competente en el fondo Santiago para conocer de estos antecedentes y ahí nosotros con la carpeta que era una carpeta muy pequeña en un minuto tuvimos la oportunidad de mirar un poco qué es lo que había ahí porque esto parte incluso por una denuncia de Marti Sassi en contra de un asesor y ahí se produce una suerte de confusión el fiscal anterior no pudo ver en el fondo qué es lo que había ahí y nosotros era guerra guerra en Iquique guerra en Iquique guerra levantamos una que le parece guerra y guerra siempre cierra el caso después de eso se vino Santiago guerra no pudo en Iquique y acá se vino Santiago y nosotros de las evidencias que se habían recabado en la investigación logramos rescatar un disco duro donde se habían incautado ciertas comunicaciones electrónicas y por eso es importante y lo decíamos también y lo ha recogido Sergio o sea el hecho que tú recojas comunicación electrónica que recojas comunicaciones de Whatsapp que recojas tráficos telefónicos es un elemento importante para todo tipo de investigación y obviamente para la investigación del caso Domingo vaya que era importante entonces en este caso con ese disco duro lo que hice yo en el fondo fue conectarlo a mi computador más o menos sin ayuda policial porque también aquí hay dos formas de investigar o tú delegas en la policía o bien tú mismo ¿cierto? ese disco duro de la diputada Isasi o de todos los correos electrónicos que se habían incautado que lo habían incautado en la primera etapa de la investigación la diputada Isasi tuvo problemas con un asesor exactamente y hubo un problema ahí que bueno que no entramos con mucho enteos pero la cosa es que fue una cuestión bien nada que ver con la pesca y donde en el fondo después la venganza fue tirar estos datos y mostrar estos correos los delitos que se encuentran a propósito de que uno investigue una cosa y encuentra otra cosa y encuentras otra que no te tienes que ceñir exclusivamente a lo que dice la denuncia porque si hubiese sido así la denunciante era Martí Sasi entonces hubiésemos dicho mira a lo mejor es la víctima de esto y el asesor es el imputado y la causa hubiese quedado ahí pero el tema es que el investigador tiene que ir más allá entonces con la evidencia que hay ahí conectada al computador uno empieza a poner palabras claves dinero aporte Marta entonces con palabras claves te arrojan correos electrónicos entonces de esos correos electrónicos nosotros descubrimos en el fondo que había algo mucho más relevante donde finalmente había comunicaciones entre las personas de la empresa corpesca cierto con ciertos personeros políticos donde incluso habían indicaciones ya derechamente indicaciones para cómo operar finalmente en las cámaras respectivas o sea así de explícito era en esos correos electrónicos hoy día probablemente eso ya no existe porque finalmente a partir de estas investigaciones ya la gente probablemente no habla por correo electrónico pero se solicitaba dinero se solicitaba para actividades José Antonio cuando te llega el caso de qué año estamos hablando esto tiene que haber sido año 2016 2015 2016 aproximadamente la ley de pesca ya llevaba unos tres años de vigente fue como paralelo a Penta porque cuando se produce esto de Penta finalmente lo que se hace por parte de la fiscalía es que asume la investigación el fiscal nacional cierto y el fiscal nacional decide formar equipos con Carlos Gajardo con Pablo Norambena en la fiscalía nacional y yo me quedé en la fiscalía de alta complejidad cierto ahí tú después con Aria en el fondo me quedé solo no Aria estaba en otro lado claro y en esa causa casi paralelo en el fondo ya había avanzado el Penta pero pudimos descubrir esta nueva arista que también significó un movimiento bastante importante en la fiscalía si nosotros en la fiscalía éramos tres personas tres fiscales cierto que prácticamente teníamos que hablar fuera de la fiscalía porque no podíamos en el fondo estar hablando del interior perdón lo copuchento pero a ti te tocó personalmente cuando tenías en tu computador en mi computador tú fuiste el primero que le diste así esta indicación este el párrafo o sea yo descubrí los correos electrónicos y acto seguido lo que decidimos en el fondo fue ir a buscar información en carácter de allanamiento a la empresa Corpesca entonces personalmente también con la policía concurría a Corpesca a buscar la información que era la información de la contabilidad porque la contabilidad finalmente es la que arroja todos estos movimientos el ejecutivo de Corpesca a famoso yo lo entrevisté personalmente y a partir de ahí claro recuerdo que fue un día viernes en el fondo tuyo está muy tarde en la oficina y él declara y él reconoce los hechos eso te iba a preguntar y de hecho están los correos ahí pero también es una estrategia porque finalmente lo que hace el gerente es posteriormente obtener una salida distinta al juicio y él acepta un procedimiento abreviado que es lo que hablábamos el otro día donde finalmente obtiene una penalidad cierto más baja inferior pero eso es parte de una estrategia y él declara confiesa y aporta antecedentes también que vinculan posteriormente a estos políticos en el fondo que finalmente son los que enfrentan el juicio oral pero en esa oportunidad él reconoce pero claro reconoce también obviamente motivado porque había una investigación porque Orpi tenía una fundación de un sustento claro Orpi era muy querido o no tenía fundación de las drogas de acuerdo pero si es una fundación muy grande más de 200 millones de hecho en el caso de SQM también hay otra lista bien particular porque en el caso de SQM el Servicio de Impuestos Internos cuando hace una denuncia para indagar todo este financiamiento hace una denuncia abierta y esa denuncia abierta nosotros nos habilitaba para requerir toda la contabilidad de SQM pero cuando se enteraron y por eso te digo que en el fondo el estar en la fiscalía para nosotros ya era un problema y derechamente teníamos que incluso hablar personalmente fuera de la fiscalía significó que cuando se enteraron que se iba a allanar SQM para requerir toda la contabilidad acto seguido llega una nueva denuncia rectificando la denuncia anterior y acotándola solamente a un mes a un mes que habilitaba la fiscalía para finalmente investigar espérate aquí lo que está diciendo llega una denuncia que habilita la fiscalía para investigar temas tributarios que solamente reduce el tiempo a un mes claro primero era abierta y nosotros con eso dijimos bueno aquí hay donde entrar podemos ver toda la contabilidad pero alguien se entera de eso y llega por correo electrónico a los 10 minutos una rectificación de esa denuncia y esa denuncia ¿esa denuncia quién la puso? del servicio 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 y esa denuncia acota solamente creo que a julio 2009 que era solamente un mes y ahí se produce un conflicto súper grande porque en el fondo ¿y ustedes llamaron al director de impuesto interno? es que no llamamos en el fondo lo que se hizo ahí fue una comunicación con el fiscal que era superior a nosotros ¿te fijas? en ese momento estaba el fiscal Ayala que era el fiscal regional pero estaba inhabilitado porque parece que tenía un parentesco con otra persona de la concertación y estaba otro fiscal a cargo que era el fiscal jefe de las condes entonces se le consultó que nosotros queríamos realizar esta incautación completa y él dijo no no estoy de acuerdo hay que acotarse solamente a julio 2009 y en 10 minutos perdón ese dato es bueno porque si nunca lo he escuchado le llega a incautar todo y después 10 minutos después no un mes no más casi nada en el fondo y de hecho fui yo también pero en ese tiempo ese QM militaba en el PPD quizás por ahí había que buscar claro y eso en el fondo implicó que era solo un mes que era obvia ínfimo en relación con la información que había de hecho posteriormente supimos que incluso había una suerte de comunicaciones para que fueran camiones a buscar la contabilidad para desaparecer pero finalmente me correspondió a mí también ir a ese QM a buscar ese mes no había ni litio a buscar el mes pero nos llevamos el mes y aún así en ese mes salió información que significó en el fondo una presión para continuar con el avance ese mes que lograron incautar qué información importante había en ese material había financiamiento ahí respecto a algunas personas que permitió en el fondo avanzar y ese avance pero después cuentan claro y ese avance en el fondo implicó que se abriera finalmente porque había una especie de presión no era en estos tiempos pero algo de presión había para que finalmente se abriera la contabilidad ahora cuando uno llegó a ese QM o sea nosotros llegamos a la empresa misma en el fondo te fijas estuvimos en una mesa con el con el querente ahí y esto en el fondo era un ambiente obviamente terrible no, no estaba tenía su fusible está el fiscal pero quiero saber el ambiente terrible esta parte la comunicación no verbal y toda esa cosa el ambiente terrible porque ustedes llegan fiscal con su policía y dicen pásenme la contabilidad de julio claro ya la tenemos mire la vamos a buscar en el fondo yo creo que la presión que tenían ellos obviamente por el gobierno de turno era una presión inmensa y seguramente las comunicaciones que había para frenar para frenar esto era una presión claro tienen que reconocer ante impuestos internos claro entonces es terrible de hecho lo que se decía era que claro posterior a eso una vez que logramos tener esta información a lo menos de un mes claro hubo incluso comunicaciones y traspasos de información que daban cuenta que se estaba pidiendo que incluso se hiciera desaparecer la contabilidad que fueran a buscarla en camiones y que la desaparecieran porque si eso se destapaba efectivamente iba a quedar lo que se arrojó en ese tiempo en esos años era el que el PPD militaban o sea que Sokinich militaba en el PPD aparece como militante SQM del PPD y bueno fue un escándalo yo me acuerdo que me conecté a una conferencia con analistas de inversión cuando Patricio Contese habla con ellos para tranquilizar la agua Contese de Sokinich para que la gente siga Contese el gerente general histórico de SQM se llama SQM la empresa antes se llamaba Sokinich en el fondo el gerente fusible le dicen de Ponce porque no cae Ponce pero cae Contese y Contese le dicen a los analistas de inversión antes de decirle a todo el mundo que hay 11 millones de dólares que la empresa ha donado a distintos políticos y que no son gasto es decir que es plata negra que es plata que entregaron por abajo y esto se lo dice a analistas de inversión gente que invierte en SQM no se lo está comunicando a la fiscalía no se lo está comunicando a los medios a la SBS por ejemplo en ese tiempo a la Comisión para el Mercado Financiero ellos son emisores de valores debiesen haber entregado esa información a la Comisión para el Mercado Financiero de hecho después son multados por eso por la misma comisión y ellos tienen que rectificar entonces ante impuestos internos 11 millones de dólares más o menos toda esa plata esos 11 millones de dólares se repartió entre los políticos ilegalmente cayó en todos los políticos y ahí de extremo a extremo no es como Penta que básicamente financia la UDI a la UDI de hecho ni siquiera tanto a ARN sino que a la UDI y a Libertad y Desarrollo SQM financia desde Marco Enrique Ominami hasta digamos Pablo Blondeira digamos todos los extremos entonces ellos sí tenían coaptado el sistema yo hace poco estuve con Julio Ponce le hice un perfil para un libro de corrupción política un libro de corrupción política con varios autores de CIPER de la tercera que se llama Joyitas porque son verdaderas joyitas ahí está Jaime Orpi ahí está Julio Ponce y es la investigación que hice fui a Limba él estudió en Limba perfecto Joaquín Lavi también estudió en Limba Jorge Mizarro también estudió en Limba ellos después del tremoto gestionaron un aporte de un millón de dólares de Soquimich de SQM a Limba para ayudar a recuperar entonces yo dije bueno cuatro años después nosotros recién subimos que esta relación existía nosotros no sabíamos que habían estudiado en Limba que habían sido compañeros que habían gestionado esta plata de SQM a Limba para la reconstrucción lo que sabíamos era que en 2015 2016 por ahí se revelaron los antecedentes de que SQM Julio Ponce financió a ambos ilegalmente en el caso de Jorge Pizarro a través de los hijos y si bien el Ministerio Público no perseveró en su acusación ahora de este año porque finalmente Jorge Pizarro pese que contaba con que ella dispuesto de interno no se le quitó el fuero si condenó a un hijo de Jorge Pizarro el año pasado hay un hijo condenado yo revisé los informes de la PDI y las transferencias electrónicas por eso es tan grave la reunión de Pizarro con la voz yo revisé los informes antes de que Abos fuera fiscal de la PDI sobre el caso de Pizarro y dicen informe honorario SQM llegaba la plata a la empresa de los hijos y luego llegaba a las cuentas del senador y eso a mi me parece un escándalo y bueno ahí quedó eso estaba todo probado claro había creyente impuesto interno había una serie de condiciones que daban para que la investigación se diera pero tribunales no le quitó el fuero al senador por lo tanto ahí está todavía ejerciendo su cargo en el congreso y ya el caso con la condena del hijo está cerrado un hijo fue condenado y el otro fue un absuelto son más de 40 millones de pesos que entraron a la Aventure Capital creo que se llama Aventure y después que entran a la cuenta del senador el senador cuando va a declarar a impuesto de interno porque lo cita a declarar dice que eran deudas de su hijo de cuando él les pagó la universidad hay que confiarle super interesante yo creo que estamos aquí con información hay que cobrarle a los hijos de la universidad informe de primera fuente con conceptos de vía ¿cuál es la moraleja? hay que cobrarle a los hijos de la universidad 20 años después hay que llamar a Julio Ponce vamos a estar conversando esto nos está esperando también la diputada Claudia Mix el diputado Eduardo Durán que no han intervenido en este segmento pero a la vuelta vamos a estar también con ustedes vamos a una breve pausa y regresamos de inmedia ahí estamos ya pues volvemos tenemos panel de lujo estamos con Electrical Villalobos estamos con Sergio que ahora con nosotros periodista hoy día director del desconcierto estamos con Facha y Claudia Mix estamos con la senadora Marcela Zabat estamos con el diputado Eduardo Durán bueno diputado Durán usted echó más tarde a la política digamos pero ¿cómo velo el candidato Sitchel hoy día? ¿cómo lo ve usted? usted siempre ha sido de los discos de rehenes por los 10% y ahora ¿cómo ve esta situación que le está pasando? buenos días ahora sí Julio César buenos días Montserrat y a todo el panel bueno aquí lo importante es la credibilidad la gente hoy en día exige mayores niveles de transparencia y a lo mejor el error de Sitchel fue no haber salido a aclarar inmediatamente el caso de la boleta de Acevedo es un tema que se debe aclarar en el momento sobre todo que él es candidato a la presidencia de la república por lo tanto este juego de acusaciones entre la democracia cristiana el comando de Sitchel vienen a poner más pelo en la sopa más falta de credibilidad y la gente hoy día no quiere estar preocupada de estas situaciones exige más transparencia pero hay temas más importantes por los cuales debemos preocuparnos como país y que nadie sale a conversar últimamente la campaña presidencial de todos lados es un show de acusaciones cruzadas en vez de hablar de los problemas que realmente le importan a la gente y aquí no se trata de que es popular o no pegarle al candidato Sitchel no nosotros exigimos la gente exige que haya mayores niveles de transparencia y sobre todo en las candidaturas presidenciales ¿se cortó o terminó su intervención? yo no veo eso parece que se cortó a ver diputada Claudia Mix ¿cómo lo ve usted en este minuto esta situación? porque estamos la verdad que hablando del viejo y conocido financiamiento ilegal de la política ¿cómo lo ve usted siendo diputada reciente también? Sí buenos días a Montse en julio y por cierto a José Antonio y a Sergio que además tengo su libro así que para que sepa que admiro mucho su trabajo pero volviendo al tema a mí me parece que yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear el diputado Durán estos son temas relevantes y qué importante yo estaba muy atenta a todos los detalles porque creo que este tipo de cosas se le ha ocultado a la ciudadanía por tantas décadas no podemos seguir evitando hablar de estos temas es también parte para en parte importante para poder recuperar la fe pública de lo que significa la democracia en nuestro país tanta información cruzada tanta corrupción tanto ocultamiento de datos porque no podemos decir que aquellas cosas que se decidieron a puertas cerradas no afectaban la vida de las personas cuando hablamos de una ley de pesca que finalmente daña toda la pesca artesanal si estamos hablando de que afecta a la ciudadanía que afecta a un grupo importante de trabajadores de nuestras costas que dependen de lo que extraen diariamente para poder sobrevivir por tanto a mí no me parece que no sea importante hablar de estos temas o no tener claridad de las cosas que suceden a mí me gustaría incluso profundizar más en estos temas yo soy bastante estudiosa me gusta que la gente en general en los espacios donde voy yo no voy a hablar del clima yo voy a hablar de lo que sucede en nuestro país de la necesaria defensa que tenemos que hacer de la transparencia de la democracia y esto que sucede en nuestro país no solo desde la fiscalía porque aquí claramente lo ha dicho el exfiscal hay responsabilidad en los fiscales que llevaban a cargo los casos pueden ser que yo misma el año 2018 levanté la solicitud de remoción contra el fiscal porque me pareció que estaba involucrado y bueno lo pudimos demostrar en la Corte Suprema pero claramente su dicho y lo ha reconocido después de varios años que si tuvo esas reuniones privadas etcétera entonces estamos hablando de las instituciones del Estado y que deben ser mejoradas hoy día hay cuestionamientos no solo al Ministerio Público por cierto al Congreso yo estando ahí en el Congreso este primer periodo todavía no ocupa ni cuatro años conversando con funcionarios ellos mismos nos comentaban como antes era normal ver cómo se paseaban por los pasillos del Congreso maletines llenos de plata así de descarados entonces eso no podemos seguir ocultándolo hoy día es necesario no solo que existan leyes del lobby que se controle públicamente más allá de que hoy día se diga mira esto está permitido por la ley las empresas de gas sí pueden entregar recursos es llamativo que todas las empresas de gas que ya están siendo investigadas por una posible colusión estén financiando a un candidato en particular y no a todos porque no es que exista una oferta abierta de financiamiento a cualquier candidato o sea lo dijo disculpen Evelyn Matei cuando dijo que Sebastián Sichel era el candidato a la empresa y eso que ha demostrado parece que no ahora también con su trayectoria anterior entonces obviamente que es una preocupación porque uno dice ya aparte de tratar de rebajar impuestos de justificar esos aportes a empresas cuál es el objetivo de fondo qué es lo que buscan estas empresas al final del día cómo se benefician porque no puede ser tanta la bondad y las ganas de aportar uno podría entenderlo en el aporte a limba quizá ahí están ejerciendo un espacio digamos de bondad pero en otros ámbitos cómo efectivamente estas empresas ganan con estos aportes es lo que a mí me gustaría ser capaces de ilucidar y ojalá el ex fiscal y también Sergio nos pudieran ayudar porque cómo está este entramado cómo al final yo insisto sí afecta la vida de las personas sí afecta finalmente el valor del gas el valor de los servicios básicos el valor o la posibilidad de extraer pescado en las costas que ya no son de todos y de todas gracias a una ley corrupta que hemos intentado por cierto anular entonces realmente creo que no es menor que hablemos de estos temas y yo de verdad se los agradezco porque es necesario que la gente se informe sí diputada lamentablemente vamos a tener que ir cerrando este tema porque ya se viene nuestro espacio presidencial